¡Suscríbete al canal! Creo que lo supimos controlar muchísimo mejor hoy. Casi no tuvimos jugadas de peligro en nuestro marco y supimos concretar en el área de Guanacaseca y en el área de otro área. ¿Y a ver qué tan importante era volver al liderato, volver al triunfo de cara a una semana clave? Porque se viene spotting, se viene esa prisa, que son dos finales muy directos por clasificación y por primer lugar. Sí, por supuesto. Ahora se viene un partido directo donde sabemos que tenemos que ir con todo y sacar ventaja, sacar ventaja para pensar en el primer lugar con mayor facilidad y muchísima confianza en el equipo. Eso nos ayuda a estar en el primer lugar y es donde la liga se merece estar y donde siempre queremos mantenernos. Ya él logró complicarlos. Guanacasteca, en el primer tiempo, pocas opciones de ustedes, incluso ellos tuvieron las opciones más claras. ¿Lo ves así? Sí, sí, tuvimos quizás un poco de imprecisión, ¿verdad? Creo yo. Estamos en nuestra casa. Muchas veces queremos liquidar el partido rápidamente porque hemos tenido marcadores muy abultados aquí a favor. Y creo que eso nos pasó factura en el primer tiempo. Quisimos ir a cura, como se dice, para notar el partido en los primeros minutos. Pero bueno, creo que en el segundo tiempo rápidamente pudimos concretar las opciones que tuvimos y bueno, eso nos ayudó a llevar ya el partido más un poco. Gracias.